arranca los competidores, allá se fue de mano y tumbó su jinete, Royal Jester viene rápidamente a tomar la delantera, el ejempar Sal and Lou y el tordillo toma el primer lugar, ataca por la parte interna, el ejempar Jedi Master se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse, el ejempar Strong Place en el cuarto por fuera, Nicky Nickel 9, mientras que el número uno, Talis Carvey está en la última colocación, recuerden que en la partida rodó el jinete del 7 Royal Jester, pasó Jedi Master a la punta, trae ventaja de medio cuerpo sobre Strong Place, que está en el segundo en el tercero está el Sal and Lou y en el cuarto por fuera, Nicky Nickel 9 mientras que el número uno, Talis Carvey está en el último lugar, 24 exactos el primer cuarto de milla, Jedi Master está adelante, ventaja de pescuezo sobre Strong Place, que está en el segundo en el tercero intenta acercarse por la parte central de la cancha el ejempar Strong Place, en el cuarto Sal and Lou, mientras que el ejempar Talis Carvey está en la última colocación, aunque se viene acercando y se coloca solamente a dos cuerpos del primer lugar, Jedi Master se mantiene en punta en 48-3 para la media milla, Strong Place sigue presionando, se lanza ahora Nickel, Nickel 9 por la parte externa en el cuarto intenta movilizarse Strong Place, mientras que el número uno Talis Carvey está en la última colocación se defiende en la punta Jedi Master, pero presiona Nickel, Nickel 9 por la parte externa y desplaza y se va al primer lugar atropella ahora por fuera Sal and Lou cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field domina el Nickel, Nickel 9 ataca el tordillo Sal and Lou y por fuera Sal and Lou contra Nickel, Nickel 9 que se defiende Sal and Lou y está a cabeza Sal and Lou y inmenso está pasando a liquidar el tordillo se resiste el 6 por dentro pero tarde les ganó Sal and Lou número 4 segundo Nickel, Nickel 9 tercero Talis Gerbay cuarto para Strong Place ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!